Zermatte es una ciudad y una localidad turística en el cantón de Valle, Suiza, situada en los Alpes suizos. Es conocida por su esquí y senderismo, así como por el famoso cervino o Matterhorn, que se encuentra cerca de la ciudad. Zermatte es uno de los destinos de esquí más populares de Suiza y es accesible solo a través del treno a pie. También es un lugar popular para el senderismo en verano. Zermatte ha sido habitada desde la antigüedad, con restos arqueológicos que datan de al menos el siglo III a.C. Durante la Edad Media, la ciudad se convirtió en un importante centro de pastoreo y agricultura, y en el siglo XIX, se convirtió en un destino turístico popular para los visitantes europeos. El turismo en Zermatte comenzó a desarrollarse a principios del siglo XIX cuando el Matterhorn fue descubierto por alpinistas británicos. El primer intento de ascenso al Matterhorn fue realizado por Edward Wimpe en 1865. En ese momento, Zermatte comenzó a atraer a un gran número de turistas y alpinistas de todo el mundo. El turismo en Zermatte se ha desarrollado significativamente desde entonces y hoy en día es uno de los principales destinos turísticos de Suiza, con un gran número de instalaciones turísticas y servicios, incluyendo una gran cantidad de hoteles, restaurantes, tiendas y pistas de esquí. En la actualidad Zermatte es uno de los principales destinos turísticos de Suiza, con un gran número de instalaciones turísticas y servicios, incluyendo una gran cantidad de hoteles, restaurantes, tiendas y pistas de esquí. Es famosa por su vista al Matterhorn y su gran oferta para el turismo de invierno y verano, es un lugar para esquiar y hacer senderismo, es un lugar para disfrutar de la naturaleza y la montaña. La arquitectura de Zermatte se caracteriza por su estilo tradicional suizo, con edificios de madera y tejados de paja. La mayoría de las casas y edificios en la ciudad son construcciones antiguas, con techos inclinados y ventanas con marcos de madera. La arquitectura en Zermatte ha sido influenciada por la necesidad de adaptarse al entorno montañoso y las condiciones climáticas extremas. Muchas de las casas y edificios están construidos con madera para aislar el calor y reducir el peso en la nieve. Los tejados inclinados y las ventanas grandes ayudan a reducir la acumulación de nieve. Además, la arquitectura en Zermatte también ha sido influenciada por la tradición alpina y el turismo. Muchos hoteles y alojamientos turísticos en la ciudad son construcciones modernas con estilos tradicionales para ofrecer a los turistas una experiencia auténtica de la vida alpina. En resumen, la arquitectura de Zermatte es tradicional y está influenciada por la necesidad de adaptarse al entorno montañoso y las condiciones climáticas extremas, y también por la tradición alpina y el turismo. La gastronomía de Zermatte es típicamente suiza, con platos que incluyen carne, queso y chocolate. Uno de los platos más populares es el raclette, que consiste en queso derretido servido con patatas y varios acompañamientos como cebolla, píquels y embutidos. Otro plato popular es la fandú, un guiso de queso servido con pan para sumergir en él. La carne es un ingrediente popular en la gastronomía de Zermatte, especialmente la carne de vacuno y cordero. Se pueden encontrar platos como el rosti, una especie de tortilla de patatas, y el zurcherges netzeltes, un guiso de lonjas de carne de cordero en una salsa de nata y vino. En cuanto a los postres, el chocolate es uno de los principales productos en la gastronomía de Zermatte, ya que suiza es famosa por su chocolate de alta calidad. Se pueden encontrar una gran variedad de chocolates y dulces típicos en las tiendas de la ciudad. En resumen, la gastronomía de Zermatte es típicamente suiza y basada en platos con carne, queso y chocolate, con platos populares como raclette, fandú, brosti y zurcherges netzeltes. También se pueden encontrar una gran variedad de chocolates y dulces típicos en las tiendas de la ciudad. Hay varios lugares interesantes que visitar en Zermatte, algunos de los cuales son El Matterhorn El Matterhorn es probablemente el lugar más popular para visitar en Zermatte y es considerado uno de los lugares más icónicos de los Alpes. Se puede ver desde muchos puntos de la ciudad y se puede subir en teleférico hasta el punto de observación. GORNERGRAD El GORNERGRAD es una montaña cerca de Zermatte que se puede subir en tren para disfrutar de vistas espectaculares del Matterhorn y otros picos de los Alpes. GLACIAR DE GOURNE El Glaciar de Gourne es el glaciar más grande de los Alpes y se encuentra cerca de Zermatte, se puede visitar en una excursión guiada y ver los glaciares y las cascadas de hielo. MUSEO MATERHON El Museo Matterhorn es un museo interactivo que cuenta la historia del Matterhorn y de la exploración de las montañas en general. Zermatte Matterhorn Ski Paradise, es uno de los mejores ski y snowboard en Suiza, cuenta con una gran variedad de pistas y remontes mecánicos para todos los niveles. SENDERISMO Zermatte es famosa por sus senderos de montaña y es un lugar popular para el senderismo en verano. Puedes hacer senderismo en el valle y alrededores de Zermatte así como subir al Matterhorn. Tiendas y boutiques, Zermatte cuenta con una gran variedad de tiendas y boutiques donde se pueden comprar recuerdos y artículos típicos suizos, como relojes, cuchillos y chocolate. En resumen, hay muchos lugares interesantes para visitar en Zermatte, desde el Matterhorn hasta el Gournegrad, pasando por el Glaciar de Gourne, el Museo Matterhorn, el Zermatte Matterhorn Ski Paradise, senderismo, y tiendas y boutiques. ¡Gracias!